La noche Mientras que duerme la ciudad Sé que en las calles en sombras no habrá más ley Que la del ángel que es su rey Tras de una esquina en la oscuridad Con revolver está No te confíes si vuestra humildad o amor Que entonces es peor Sé que se burla de todo y también de ti Porque le ofreces ese amor Él solo quiere ser libre y vivir Así sin rejas en su corazón Vive tu vida y no pienses en él Que no te puede querer Es como el viento que te acarició al pasar No lo podrás tener 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 No lo podrás tener